Una imagen del actor Brendan Fraser con 270 kilos de peso impactó a sus seguidores. ¿Recuerdan a este actor que protagonizó cintas como George de la Selva, La Momia y muchas otras en donde pues pintaba para ser uno de los galanes importantes del cine? Pues bueno, ahorita les platico qué le pasó a Brendan Fraser. Amigos, muchas gracias por seguirnos, por estarse suscribiendo y por supuesto por estar comentando en estos videos en los que les platicamos acerca de esos artistas, ¿verdad? Que en alguna época pintaban para ser los grandes galanes, para tener carreras muy productivas y pues la situación no resultó ser como ellos lo estaban esperando o como el público también lo esperaría. Este es el caso de Brendan Fraser, este muchacho que actualmente tiene pues ya no tan muchacho, ¿verdad? 51 años de edad y que pues hizo proyectos muy, muy importantes en una época del cine internacional como fue a finales de los noventas con este de George de la Selva y por supuesto con la saga de películas de La Momia que le dieron gran popularidad. Hay otra muy buena también, muy chistosa que se llama Al Diablo con el Diablo donde sale con esta guapa Elizabeth Hurley y bueno, de ahí en adelante la carrera de Brendan Fraser empezó pues a tener menos popularidad, menos alcance y parece amigos que ahora, ahora este nuevo trabajo del actor podría darle el reconocimiento que pues se tardó muchos años pero que pues tal vez se merecía desde el inicio y se trata de una película en la que hace el personaje de un hombre con obesidad mórbida y pues la imagen que ha estado circulando de esta película que se llama The Whale, la verdad es que pues ha dejado impactados a muchos. Esta es una película del director Darren Aronofsky que bueno, muchos lo recuerdan porque triunfó con esta cinta del cisne negro aclamada a nivel internacional y en este nuevo trabajo que lo vamos a ver en, bueno, la gente que está acudiendo a Venecia lo va a ver primero y posteriormente pues ya nos dirán dónde podemos ver la la película ahí pues Brendan Fraser hace el papel de un hombre con obesidad mórbida que está intentando recuperar la relación con su hija adolescente. Fíjense, algo de la sinopsis para más o menos entender de qué se trata y por qué Brendan Fraser aparece pues con ese sobrepeso que si bien en los últimos años lo habíamos visto ya muy descuidado, esto de verdad nos dejó impactados. La sinopsis dice que en las afueras de Mormon en Idaho un recluso de doscientos setenta kilos se esconde en su apartamento comiendo hasta reventar. Me imagino que recluso se refiere a que está encerrado en su casa más que nada porque está en su casa comiendo hasta reventar. Desesperado por reconectar con su hija de la que lleva alejado un largo tiempo, contacta con ella solo para descubrir a una adolescente de lengua afilada y salvajemente infeliz. Y pues también aquí indican que es que esta historia ferozmente divertida y con un gran corazón cuenta la historia de la última oportunidad de redención para un hombre y de cómo encontrar belleza en los lugares más insospechados. Y bueno, aquí vamos a ver a Brendan Fraser en este papel haciendo el papá de esta joven que es interpretada por Sadie Zink que bueno se hizo muy popular por ser parte de la serie de Stranger Things de Netflix haciendo el papel de Max y bueno también Samantha Morton y otros actores aparecen y la imagen en donde vemos el cambio físico de Brendan Fraser pues la verdad es que impactó. ¿De acuerdo? Algunas notas que he estado pues leyendo y que hablan acerca de del cambio físico del actor. Estos doscientos setenta kilos además del sobrepeso que él ya tiene habrían sido logrados gracias pues como a una pues un tipo botarga que le tienen que poner ahí para que pues luzca todavía más más obeso porque pues estamos hablando de imagínense doscientos setenta kilos de peso eso es demasiado. Entonces pues se tuvieron que hacer ahí de de prótesis más bien en lugar de botarga más bien yo creo que lo correcto sería prótesis para completar este look que es pues necesario para pues para lograr este este sobrepeso. Y fíjense que por qué habíamos visto a Brendan Fraser tan alejado de las películas y de los proyectos pues comerciales porque estaba viendo su filmografía y efectivamente pues sí siguió trabajando pero la verdad es que las películas ya no eran tan relevantes pues en una entrevista que concedió a una revista en dos mil dieciocho contó que problemas personales la destrucción física de su cuerpo por por culpa del cine de de acción y además el acoso sexual que vivió dentro de la industria porque en algún momento hubo ahí un escándalo de que un señor andaba acosando a Brendan Fraser hicieron pues que su carrera no no fuera pues lo lo esperado no que no siguiera brillando de hecho contó que cuando estaban en en la momia tres que esa ya no fue tan popular pero digamos que la momia uno y dos fueron por ahí del noventa y nueve dos mil uno más o menos y y algunos años después como por dos mil ocho hicieron la momia tres pero ahí Brendan Fraser tenía que llevar almohadillas de hielo debajo del vestuario y había pasado además por varias cirugías debido pues a las lesiones que le habían dejado todas estas películas de acción además pues fue una mala temporada porque tuvo un divorcio murió su madre y pues algunas de las revelaciones más impactantes fue una una acusación que hizo en contra del expresidente de los globos de oro Philip Burke porque lo señaló de presuntamente pues haberlo tocado de manera inapropiada contó que ese suceso lo hizo alejarse y recluirse y que además fue lo la última gota ahora sí que derramó el vaso y que lo llevó a elegir pues alejarse no o sea irse ya no estar en el en el ojo público por lo que este trabajo podría estarse considerando como el gran regreso de Brendan Fraser a las películas que son reconocidas en festivales y que incluso ya los que son pues muy positivos en cuanto a todo esto pues dicen que podría llevarlo a nominaciones incluso a la de mejor actor en el Oscar digo que es muy pronto ahorita para estar hablando de eso pero está en un trabajo de un director reconocido y además con un papel de esos que a los que entregan los premios les gusta mucho no o sea que se adelgaza mucho que se engorda mucho que si es una muy guapa no como Charlize Theron que le dieron su Oscar porque es muy guapa y en una película la hizo de fea no y porque tuvo que hacerse ahí de de diferentes pues prótesis y demás para verse como una mujer con sobrepeso y mala y demás pues todo eso les gusta a los de a los de la academia y a los que entregan otros premios entonces eso le podría ayudar a Brendan Fraser que les digo está impresionante esta foto con sus doscientos setenta kilos de peso pero también ha sido pues evidente en los últimos años pues su descuido en realidad Brendan no es pues digamos tan grande tiene cincuenta y un años entonces hemos visto como otros actores de la de la industria pues siguen siendo galanes no los siguen llamando por para estos papeles importantes de protagonistas y demás porque digamos que envejecieron de muy buena manera y pues tal vez haciéndose haya de de algunos trucos o o de al pues algunas cosas que tienen que ver con el cuidado personal y demás pero ahí están los ejemplos de George Clooney o de Brad Pitt que incluso arriba de sus cincuenta años pues siguieron siendo como que los grandes galanes y en el caso de Brendan Fraser pues la verdad es que no desde hace tiempo ha protagonizado memes ya saben que ponen así de tú cuando eras el el chavo de la prepa súper popular que tenías tu banda de rock y ya saben así galán o de pelo largo y demás y luego diez años después cuando vas a la a la reunión con tus ex compañeros ya casado y bueno hay unas hasta donde aparece con sombrero y vestimenta así vaquera y pues la verdad es que sí muy pasado de peso Brendan Fraser y pues ya no siendo pues ese ese galán que en algún momento pues pudo llegar a a considerarse no vamos a ver cuál es el resultado de esta película les repito se llama The Whale y se va a estar estrenando en el festival de cine de Venecia y la verdad es que pues las expectativas están muy altas se está considerando pues que pueda llevarse premios importantes y por cierto allá también veremos el nuevo trabajo del mexicano Alejandro González Iñárritu con una película que se llama Bardo que firmó que filmó aquí en nuestro país y que vamos a ver pues también cómo le va a nivel internacional pero vamos a a ver pues a ver si pronto lanzan el trailer y ver más detalles de este personaje porque a todos nos dejó intrigados verdad lo que pueda llegar a ser en la cuestión de actuación sobre todo y también por supuesto con el cambio físico este muchacho Brendan Fraser que brilló en todas estas en toda esta saga de películas de la momia les digo y en algunas otras allá en los dos miles y que pues ahora muchos se quedaron sorprendidos al ver su nuevo estado físico gracias amigos por seguirnos en este video recuerden que todos los días estamos publicando material nuevo así que activen las notificaciones para que pues no se pierdan ninguno pueden ir ahí a la sección de de videos para que pues revisen los que hemos publicado anteriormente gracias por esa interacción que hemos logrado gente de México de Estados Unidos y de otros lugares que pues nos comparten también la la experiencia que han tenido de acuerdo a los temas que tratamos o algo que recuerden de los artistas no en el caso de Brendan Fraser pues a lo mejor ustedes eran de de las que o de los que tenían los posters ahí en el en el cuarto o que pues eran súper fans de de este hombre y que de repente pues ya le perdimos la pista ahí viene con un nuevo trabajo de regreso y promete pues que ahora sí va a ganar reconocimiento a nivel actoral así que estaremos al pendiente gracias y nos vemos en el siguiente video